Recreación, cultura y deporte. Oriente Limpio nos conecta. ¿Te gusta compartir con tus amigos? ¿Te gusta salir a caminar al parque? ¿Crear una canción o jugar fútbol en tu barrio o vereda? Mi nombre es Agua y quiero invitarte a iniciar una aventura hacia tu propia conciencia, reconociendo lo que te rodea y asumiendo una parte de su cuidado. A través de prácticas muy sencillas puedes generar grandes cambios. ¿Te gusta compartir tiempo de calidad con los seres que amas? Entonces quédate conmigo y emprendamos este viaje de conocimiento y aprendizaje juntos. Los lazos emocionales que construimos en la vida no solo se dan con los familiares cercanos, también creamos lazos con los lugares que habitamos. Es importante tener hábitos de vida saludables, una sana alimentación, leer, escribir, descansar, hacer deporte, compartir con la familia y los amigos. Nuestra voluntad se forja de muchas maneras, depende de las actividades y pensamientos en las que ponemos nuestra atención y nuestro tiempo. El juego, el arte y el deporte son fuentes inagotables de conocimiento sobre tu propia voluntad. Así aprendemos lo más básico y nos vamos yendo por los conocimientos más complejos. Invertir en tiempo de sana integración y disfrute fortalece la conciencia del lugar que habitamos y de la forma adecuada de cuidarlo y aprovecharlo. ¿Qué puedes hacer? Observar la naturaleza, caminar por las montañas, crear una pintura, dibujo o escrito, tomar fotografías, recolecta flores, semillas, hojas, rocas. Usa la bici para recorrer el territorio, juega con tus amigos, canta, baila, ayuda a alguien que lo necesita. La única posibilidad verdadera para crecer es hacerlo en comunidad. Unidos lograremos transformar la vida en un camino que vale la pena vivir. Gracias por tu esfuerzo para el bienestar de todos. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por ver el video.